Música Aquí estamos para compartir con ustedes un tiempo maravilloso acompañado de mi amada esposa, la hermana Rita Damos las gracias al Señor porque Dios es tan misericordioso que nos da la bendición de poder llegar a su hogar con este, su programa Respuesta Pastoral Bienvenido al programa hermana Dios le bendiga Le escuchamos Hace tres años estuve separada de mi ex compromiso, no es mi esposo Y como se llama, yo me fui a la Argentina Él estuvo un poco mal Me fui a verlo, completamente Y estando separada y sabiendo que estaba con otro Pero él después me dijo que ya no estaba con él Y caí en pecado con él Y después, verdaderamente cuando él ya se recuperó Salió, salí embarazada Y... Estuve una hija y... Bueno, me dejó sola por allá ¿Cuántos hijos, hermana? Tengo tres ¿Con el mismo hombre? Sí ¿Usted está ahora en el Perú? Estoy acá en el Perú, volví por la misericordia de Dios ¿Y él está con usted acá? No, ya no está conmigo Él completamente tiene otro compromiso Ya Ha vuelto con su mismo compromiso ¿Y usted está libre ahorita? ¿Está libre ahorita? Ahorita estoy sola, soltera y con mis hijas nada más Ese hombre ya ha abusado de usted bastante Ahora le está dejando tres hijos Está con otra mujer Es un sinvergüenza Este es uno de los muchos hombres Que engañan y vuelven a engañar Y siguen engañando Y vienen, le hacen una barriga Se van, vuelven otra vez Le hacen otra barriga Y vienen y le hacen cinco barrigas Y vienen haciendo el mismo cuento Si usted es creyente Y no sé si es cristiana de alguna iglesia Católica, evangélica, protestante Sea de la religión que usted sea católica, evangélica No sigan esto hermana Ahora usted está enfrentando un cuadro muy triste Una mujer con tres hijos Y aunque él le dé alguna ayuda para sus hijos No es lo suficiente Porque no es el dinero solamente y el alimento Los zapatos y la ropa para sus hijos Es el calor de un padre Que ahora no tienen esos hijos Un papá Y cuando ya estén un poquito más Crecido, más desarrollado Sabrán que él está con otras mujeres Que tienen otros hermanos Esto tortura Esto duele A esos hijos Y después ellos van a querer ver a su papá Y comienzan los fastidios Lo otro es Que él va a aprovecharse De que tiene que traerle la ayuda a usted Para esos niños Y como él le está dando ayuda Va a ser una oportunidad para él Para ingresar a la casa Y volverla a abrazar Y apretar Y volver a tener otro hijo más Con usted Amada hermana Si usted es creyente Mire mi hermana Hay que ser valiente Un hombre que La ha engañado Se ha burlado de usted Que está con otras mujeres Ese hombre es maldito Si No hay otra palabra Es poco lo que digo Ese hombre está bajo Maldición Es maldito Y esa maldición La está metiendo en su vida Y en sus hijos también Y en la otra mujer que tiene Si es su esposa No me llegó a definir eso Si la otra mujer es su esposa Con más razón Porque si es un fornicario Que está con otra mujer Que no es casada Y usted está con él también Que usted no es casada con él Esto es fornicación Y hijos Regados por donde quiera Con cuantas mujeres Estará ese individuo Por favor Hermana mía Amiga mía Y cuantos me escuchan Que tienen estos casos Sepan que están con un hombre Maldito Y que ese hombre Lo único que le puede dejar a usted Aparte de un dinerito Es una maldición Hay que romper Ese nexo Por eso es que hay que buscar El reino de Dios Cristo dijo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Buscando el reino de Dios Y su justicia Usted ya no va a practicar Más el pecado Y usted va a agradar a Dios Entonces Podrá ayudar a sus hijos Por lo menos Con la bendición de Dios Que es la que Enriquece Y prospera A los hijos Al hogar A la familia Y aparta La maldición Que pueda venir Si usted busca a Dios Y a sus hijos Lo encamina En el camino de Dios En lugar de maldición Habrá bendición Porque Dios En su amor y bondad Romperá la maldición Por cuanto usted Y sus hijos Buscan a Dios De todo corazón Música Música